¿Qué es la propuesta de la Asamblea Legislativa? 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 Es lo que queremos, justicia y equidad. ¿Se va a eliminar el beneficio que tienen los vehículos eléctricos en el pago del marchamo? En relación con esta pregunta, queremos señalar algo importante. Ya la ley de incentivos a los vehículos eléctricos establecían un proceso en el cual iba a venir bajando la exoneración que tienen del impuesto a la propiedad de los vehículos. Eso lo vamos a respetar. Actualmente, los guías turísticos pagan impuesto de renta. ¿Con la reforma seguirán pagando? Pero, vean, otra mentira. La cancha hoy no está pareja para todos. Porque los trabajadores independientes tienen que pagar mucho más temprano que cualquier otra persona. De hecho, el umbral para empezar a pagar hoy impuesto de renta de los trabajadores independientes es de 348 mil colones. Eso es una injusticia. Lo que nosotros estamos proponiendo es bajarle el impuesto a los trabajadores independientes por medio de subirles el umbral a partir del cual tienen que empezar a pagar. 941 mil colones sería el nuevo umbral. Y debajo de eso no tienen por qué pagar impuestos. Y lo más bonito, seguimos con el tema de la justicia y la equidad. Eso hace que los trabajadores independientes paguen impuestos igualmente que sus contrapartes asalariadas. Se trata de justicia. ¿La fórmula de leche para bebés será grabada con la reforma? No. Eso es mentira. Y quiero aclarar que en este proyecto de ley no se graban las fórmulas para bebés. Se propone a extender a 10 años la prescripción de delitos tributarios cuando haya indicios de fraude. ¡Ve! Eso sí es verdad. Porque mucha gente patea el tarro para que se le prescriba el delito. Esa cahuetería de costarricenses o la acabamos ahora, si es que los diputados quieren hacer lo correcto, o nunca la vamos a acabar. Lo que hemos estado diciendo por años, tributación tiene que tener la potestad de elevar el plazo de 4 a 10 años para la prescripción cuando haya mérito de que puede existir un robo, una evasión fiscal, contra la hacienda pública y contra usted. Esa plata nos pertenece a todos. Señor Presidente, pero también tenemos buenas noticias. Ya adjudicamos los tres sistemas que componen parte de Hacienda Digital. El Sistema Integrado de Administración Financiera y Talento Humano, que nos va a permitir no solamente pagar planillas, sino administrar bien los recursos del Estado. El Sistema Integrado de Administración Tributaria, que nos va a permitir cobrar los impuestos como corresponden. Y el Sistema Integrado de Administración Aduanera, que nos va a permitir tener control sobre las exportaciones y sobre las importaciones, y que va a mejorar y evitar la defraudación que se puede estar presentando en las aduanas. Costarricenses, no coman cuento. Esta reforma se trata de equidad, de justicia tributaria. Hoy, un trabajador independiente, un taxista, una maquillista, alguien que corta el pelo, tiene que empezar a pagar impuestos a los 348 mil colones de ingreso mensual. Nuestra propuesta es que no pague impuestos hasta que empiece a ganar, Dios quiera, 941 mil colones o más. Esa es la diferencia. Alguien tiene que pagar esa diferencia en recaudación. ¿Quiénes son esos? Un puñado de la gente más rica de este país. Gente que tiene voceros pagados y agentes como lo han tenido a lo largo de nuestra historia, y que no quieren que logremos esa justicia que nuestros corazones anhelan. Fíjese bien, compatriota, quiénes defienden qué, y así usted sabrá quién tiene el interés común en sus propios corazones. Que Dios los bendiga, y que Dios bendiga a nuestra amada Patria. Vamos bien. Muchísimas gracias. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor.